hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión estamos la canción de cómo me duele al estilo de valentina lizalde en el teclado en el tono original de cb o la sostenido como le quieran llamar si les gusta ya saben dejen su like, suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar y este es nuestro segundo canal MRSOTO Música como les dije la canción está en torno de cb la sostenido vamos a hacer cuatro veces esta figura eso lo vamos a hacer cuatro veces se va a repetir cuatro veces así que empezamos aquí en la nota de si bemol tres veces RE, DO, LA y FA una vez más despacito pongan mucha atención a la nota que utilizo con este dedo la de la otra parte sería tres veces en DO, RE sostenido, RE, DO y SI BEMOL y esas dos figuritas juntas van a tocar cuatro veces una y otra vez una y otra vez y una vez más luego cuando quedemos en la cuarta vez vamos a hacer en nota de FA en nota de FA y después vamos a hacer vamos a estar haciendo mucho eso de utilizando RE sostenido, RE, DO básicamente empezamos con un DO y después le metemos RE sostenido, RE, DO que sería eso de esos tres golpes lo vamos a hacer tres veces y luego FA y luego se repite y en vez de quedar en FA caemos en SI BEMOL y se repite otra vez vamos a hacer eso, se puede decir que dos veces eso de la eso vamos a hacer dos veces y después vamos a volver a tocar cuatro veces las otras figuras que les enseñé así que voy a hacer esa parte una vez más con un solo dedo para que vean bien las pisadas pero recuerden utilizar todos los dedos después de que hacemos el y luego se repite otra vez ya lo vamos a hacer otra vez cuatro veces eso así que se toca eso primero cuatro veces luego hacemos la figura con un solo dedo y luego otras cuatro veces esto y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste, les sirve cualquier duda de pregunta me la pueden dejar en los comentarios de este video me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook, a mi página de Instagram todas mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook se ven exactamente igual MRSoton333 salud salud